En Petatlán, Guerrero en la Costa Grande, aquí con el gobernador de Guerrero, Héctor Azudillo, con el presidente municipal de Petatlán, con Javier May, secretario de Bienestar, y con Posué, que es productor. Aquí estamos evaluando el programa Sembrando Vida y quiero que Josué nos comparta su experiencia sobre este programa, iniciando con la manera en que se fertiliza, se abona la tierra, ya no con fertilizantes químicos. Miren lo que nos va a explicar él. Estamos intentando cambiar esas opciones de los químicos por lo orgánico y tenemos aquí este fertilizante hecho a base de lombrices, lombricomposta se llama, cultivamos la lombriz, se llama lombriz roja californiana. Esta lombriz nos produce este fertilizante orgánico que lo aplicamos de manera foliar por aspersión, tanto en las hortalizas como en los árboles frutales como mangos. Muy bueno, da muy buenos resultados. Lo único que se tiene que hacer, todo está hecho con materiales que nosotros tenemos en el campo, madera que tenemos por ahí guardada, de tal forma que sea un proceso sustentable. Lo único que tenemos que hacer es conseguir la materia orgánica como estiércol de chivo, estiércol de borrego, estiércol de vaca. Se deja, se moja y se deja reposar para que se le quite lo fuerte y entonces se pone aquí, se pone la lombriz, se moja y la lombriz empieza a trabajar, a hacer el proceso de descomposición de tal forma que obtenemos el fertilizante que utilizamos para fumigar nuestras parcelas. Este es un tipo de fertilizante que creamos aquí. Otro fertilizante es la composta. Esta está hecha a base del mismo estiércol de chivo, de vaca. Tiene otros compuestos como son la melaza, que es un líquido procesado de la caña de azúcar. Tenemos también ceniza, suero de leche, porraje seco, se bate, se humedece y se guarda. Este ya está listo para usarse. Tenemos este otro fertilizante que se llama super magro. Este proceso es un poco más tardado porque tiene que fermentar aproximadamente 40 días, más o menos es lo que fermenta. Suero de leche, cierco, levadura, melaza y ceniza. No lo podemos abrir porque se echa a perder, hasta que lo tengamos ya listo. Entonces lo sacamos, lo envasamos para volver a hacer otra producción. Los biopreparados tenemos aquí, por ejemplo, que es este, el caldo sulfocalcico. Este caldo sulfocalcico sirve como un insecticidio. La parte cristalina, la parte roja, sirve para aplicarse de manera foliar. La parte de abajo, la que está espesa, que es como aquella que está allá arriba, la parte espesa la utilizamos cuando hacemos las polas en los árboles. Normalmente la savia del árbol, pues sale. Entonces aplicamos esta pasta, donde hacemos el corte, para evitar que insectos, ácaros y cualquier otro bichito que pueda causarle daño al árbol, entran. Este fertilizante, este insecticida, no se puede aplicar cuando hay flor, porque es demasiado fuerte. Este se aplica antes de que haya flor. Este insecticida está hecho a base de ajo y agua. Entre más ajo le ponga uno, pues es más potente. Este está hecho a base de un árbol que se llama nim. Es un árbol que se da en la región amargo, muy amargo, muy bueno. Estos fertilizantes, estos fertilizantes son preventivos. Deben utilizarse antes de que vaya a haber cultivo para prevenir toda la plaga. Y este es el fertilizante que tenemos, que tenemos que extraemos de allá. Estas son las semillas de la región. Tenemos de limón, de calabaza, de frijolillo, que es un árbol que utilizamos para hacer galeras, para acercar nuestras parcelas. Tenemos el tamarindo. Estas semillas nosotros las recolectamos, por ejemplo, de moringa, que últimamente se utiliza como medicina también. La caoba. Tenemos semilla de guapinol, semilla de coaulote. Son las semillas de la región que nosotros utilizamos. Pues esto es solo un ejemplo. Siempre he dicho que la fábrica más importante de México es el campo, la producción del campo, porque se cuenta con todo. Tenemos las tierras, hay agua y sobre todo, hay conocimiento milenario. Este productor, este compañero, no es agrónomo, es campesino, pero tiene un conocimiento heredado de generación en generación. Tenemos a los mejores técnicos y estamos hablando de millones de agrónomos en México, así como tu nombre es Josué, como Josué. Entonces el programa Sembrando Vida se sustenta en eso. Nada más un dato. Estamos sembrando un millón de hectáreas y son 400 mil sembradores, como Josué. Un millón de hectáreas y 400 mil sembradores. En un millón de hectáreas, 400 mil empleos. El presupuesto para este año de este programa son 28 mil millones de pesos. Pero son 400 mil empleos. Si nos traemos a la Ford, a México, para producir automóviles, pues la inversión sería muchísimo más. Pero como todo está automatizado ya en la industria, pues no se generarían 400 mil empleos. Estoy poniendo un ejemplo. Nosotros en México, con esta inversión de 28 mil millones, se están generando estos 400 mil empleos. No es que no se quiera que venga la Ford, claro que sí. Y todas las industrias automotrices y las industrias de autopartes. Por eso se firmó el Tratado de Libre Comercio. Pero es poner de relieve la importancia que tiene el desarrollo del campo, el no abandonar el campo. Ahora con la pandemia, ¿saben cuál fue el único sector que salió adelante? El campo. Y nos salvó, como las remesas que enviaron nuestros paisanos en los momentos más difíciles. En el sector secundario, que es la industria, sector terciario, que son comercios, que es el turismo, se cayó la economía. El sector primario, que es la agricultura, la ganadería, todo lo que es el sector agropecuario. Hubo crecimiento a pesar de la pandemia. Por eso no nos faltaron alimentos. Por eso tenemos que seguir apoyando el campo. Y ese es el espíritu, el espíritu. Esa es la esencia de este programa Sembrando Vida. Estamos aquí en Petatlán, precisamente para evaluar. Están viveros. Y aquí en Petatlán están sembrando, ¿cuántos, Javier? Estamos en 2.500 hectáreas. 2.500 hectáreas aquí. Y se están generando, ¿cuántos empleos? Vida, 20.000 empleos. Pero eso es aquí en Guerrero. Aquí en Guerrero. Pero en Petatlán, mil empleos. Mil empleos. Mil empleos aquí. Seguimos con el recorrido. Sí, pero vamos a dejar el mensaje. Muy bien. Para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos. Como lo vamos a subir al Face. Muy bien. Mientras no nos censuren, vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Face. Entonces, me dicen que sean breves, que sean cortos. Pero vamos, nosotros seguimos. Adelante. Muy bien. Adelante.